Dios dime, dime, dime qué pasó Hoy sufro al no tenerla a mi lado otra vez Siéntelo, no hay duda Mármila, los inspiradores de tu nueva historia Y feliz contigo, no sé qué pasó De repente te fuiste lejos de mi amor Solito he quedado pensando en qué pasó Y ahora despierto y no estás junto a mí No estás junto a mí Dios dime, dime, dime qué pasó Hoy sufro al no tenerla a mi lado otra vez Regrésala, yo sin ella no puedo más vivir Mi alegría y felicidad se fue con ella Solo mi amor nos estuviste con nosotros Y ya éramos muy felices Hoy miro al cielo y veo reflejado tu rostro En una estrella luminosa Te extraño No llores papito Yo estoy bien aquí en el cielo Desde el cielo yo te guiaré Digo papá Será que el destino quiso separarnos Y que nunca más nos volviéramos a ver Mi corazón llora, tu partida, mi bebita Solo en el cielo serás muy feliz 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 Hey, hey, hey ¿Quién es? ¿Quién es? El mago de la inspiración Martín Liga Conquistando sabores Bonita Dios dime, 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 dime qué pasó Le extraño Le extraño Su recuerdos y sonrisas están aquí Mi familia está triste si llora en su partida Desde el cielo Cuídanos mi angelito desde el cielo Promotora Promotora Amar y va Calidad y garantía San Ignacio Pérez Dios dime, dime, dime qué pasó Le extraño Su recuerdos y sonrisas están aquí Mi familia está triste si llora en su partida Desde el cielo Cuídanos mi angelito desde el cielo Melody Studios Mármiga 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 Gracias.